Tan extraño es sentir todo esto Siento que un ángel lo trajo a mi corazón Con el color de una nueva extracción La mansión en mi desbordará Desde aquel día en que te conocí Ha comenzado a sonar música en mi corazón No se detendrá, no parará Porque te entregaré aquella soledad Que deseché y se llamas a ella Si espero a que se acumule Este amor, que valeré de lo que es oscuro La fiel me crecerá Y así lo aceptaré Tomaré la lucha para saltar Hacia mi ver Si no da señal sin previo a mi sol Nuestro destino poco a poco cambiará Corriendo al futuro se halla mi corazón Con ansias lo voy a esperar Si alguna vez Mientes inseguridad Rápido te buscaré Muerte te abrazaré No importa donde te encuentres Vamos Rápido mente este corazón Sin saberlo Alergar por ti Algo tan grande Hasta soñar se me hace imposible Si no eres tú Si no eres tú No quiero a otra persona No me detenirás 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 Te voy a entregar mi corazón Tómalo por favor Te entregaré a aquella soledad Que deseché Que deseché Y se llamas No me detenirás Si espero a que se acumule Es del amor Que duele de lo que es oscuro No es fiel de que siga No es frío No necesitaré Tomaré solo para saltar Hacia ti iré De tu querer You No necesitas Amas Fuerte Resumos No necesitas Que duele de lo que es